con la ex ministra de salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Uboldi, que la tenemos en línea. Andrea, gracias por atendernos. Andrés Batistela, la saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Le traslado una inquietud que recién justamente mi compañero mencionaba aquí en piso, Andrea, para hablar un poco de esta segunda ola de COVID y de la vacunación, porque hablando del presidente, me decía mi compañero, entonces no es correcto decir que la vacuna inmuniza. Le traslado la inquietud, Andrea. Sí, no, es correcto decir que la vacuna inmuniza, porque en principio la vacuna lo que desarrolla es un sistema de defensa de nuestro cuerpo para protegernos de la enfermedad. Entonces las vacunas inmunizan es correcto. Lo que sí hay que revisar es cuál es el carácter protector o cuál es la eficacia, es decir, para qué rol o qué rol cumple la vacuna en cuanto a determinadas enfermedades. Y uno sabe que esa eficacia se marca con un número que puede estar en 70, 80 o 90 por ciento, es decir, que de cada 100 personas que yo vacuno, habrá algunas que no van a responder bien a la vacuna con anticuerpos, porque en realidad es lo que la vacuna puede dar, ¿no? Entonces no hay nada 100 por ciento de protección. Lo que sí es importante es que estas eficacias o estas protecciones varían en posibilidad de enfermarte, posibilidad de ser un asintomático positivo y posibilidad de gravedad. Y ahí en esta graduación a que las vacunas, la mayoría de estas que estamos utilizando, tienen una gran protección para formas complicadas que requieran internación o gravedad que pueda requerir terapia intensiva. Entonces ahí hay que modelar, la vacuna me protege, pero sobre todo me va a proteger para esta complicación. El modelo parecido es la gripe. Acuérdense que la vacuna de la gripe no evita que la gente pueda tener gripe, incluso que si hay variantes de virus de gripe, puede ser que la vacuna no sea tan protectora, pero sí lo que trata de lograr es evitar que la gente se interne, se complique o muera por gripe en las personas que tienen factores de riesgo. Claro. Bueno, esto significa, Andrea, que quizás a pesar de que ojalá la vacunación marche en el ritmo que uno espera, aunque estemos todos vacunados o una buena parte de la población vacunada dentro de un tiempo, tengamos que seguir utilizando medidas de distanciamiento y de protección. Sí, por ahora no hay datos certeros con respecto al rol de las vacunas, de cualquiera de ellas, con respecto a la situación de transmisión. Entonces, es decir, yo quizás puedo estar vacunado, pero expuesto a una persona que tiene virus, puedo a lo mejor adquirir el virus, aunque no me enferme y podría seguir transmitiéndolo. Por eso, independientemente que yo no esté vacunado o esté vacunado con una o dos dosis, tengo que seguir utilizando las medidas de protección, esto es el cubrebocas, nariz y mentón, la distancia social, los espacios ventilados y estar con muy poca gente en contacto. Estas medidas se tienen que mantener y recordemos que en esta primera etapa del año para Argentina, va a ser imposible que la vacuna frene el nivel de contagio, porque la vacuna va a estar destinada exclusivamente, por lo menos tenemos que llegar a los 7 millones en el país de personas mayores de 60, más todo el personal de salud. Pero no hemos podido avanzar sobre 18 a 59 y sobre población general. Nuestro escenario es completamente diferente al de Chile o al de Israel o del Reino Unido, en donde ellos ya avanzaron sobre gente joven sana y por lo tanto están en una etapa de quizá con la vacuna también en lentecer la circulación. Acá el objetivo de la vacunación va a ser tratar de evitar que la gente se complique, se tenga que internar, que el sistema de salud pueda seguir atendiendo y por otro lado, que desde el punto de vista de la sociedad y de la economía, podamos trabajar de alguna manera con los protocolos, pero no vamos a generar inmunidad protectora de rebaño con esta vacunación sola de los 7 millones de personas. Pero usted menciona Chile, Uboldi, y vuelvo sobre el principio, porque en Chile hay una buena vacunación en cuanto a porcentaje de la población, sin embargo, récord de contagios y algunas restricciones importantes. Sí, 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 pero Chile ya tiene un impacto en la población adulta, es decir, Chile ya vacunó a la mayoría de la población mayor de 60 y está teniendo impacto en la internación de ese grupo poblacional. Ahora está avanzando en necesitar vacunar a gente más joven para poder tener un impacto. Ninguna medida sola genera la posibilidad de disminuir las infecciones. Fíjate que Israel, cuando toma la decisión de la vacunación, lo hace comenzando con restricciones, o sea, Israel restringe para bajar la tasa de circulación y aumenta o realiza una vacunación masiva, incluso en este momento avanzando hacia niños más jóvenes o adolescentes, ¿no? Pero Chile empezó con la vacunación y no restringió y necesitó restringir, pero está teniendo impacto sobre todo sobre el grupo poblacional mejor vacunado. Estamos hablando de esto en el escenario hipotético de lo que uno puede ir pensando y luego tiene que ver a cuántos logra vacunar, cómo funcionan las otras variantes que están entrando, pero esta es un poco la estrategia. Yo lo que quiero ser clara es que para la curva de contagios esta vacunación no va a alcanzar. Va a alcanzar para proteger a las personas más delicadas, por así decirlo, que tienen más riesgo. Pero nosotros necesitamos las medidas de protección individual, los controles, los testeos, la puesta en juego del sistema de salud y estar evaluando con los indicadores duros posibilidades de restricciones cortas, focalizadas, para bajar un poco la contagiosidad. Bueno, ahí justamente apuntaba a mi próxima pregunta, Andrea, porque medios cercanos a Casa Rosada están informando que en las próximas horas o en los próximos días se va a anunciar una restricción de 22 a 6 de la mañana. Medida nacional, después habrá que ver si se la dejan a los gobernadores, como viene sucediendo últimamente. ¿Cuál es su opinión respecto a una medida de este tipo? Bueno, yo creo que siempre la situación es muy complicada en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, en la zona de Lamba, donde la verdad que los datos que ellos están teniendo son muy preocupantes, los nuestros también, pero digo, sobre todo con un nivel de contagios que necesitan ya bajar quizá la transmisibilidad y también por las noticias que uno está escuchando, hay casos en transporte público, hay mucha movilización de la población y se está tratando de dejar la economía al máximo abierta y también la presencialidad con las escuelas. Creo que la de la nocturnidad funcionó, en el verano no funcionó, y esta medida no solo está destinada al COVID, sino que recordemos que a la noche la sinestralidad, es decir, los accidentes de tránsito, consumo problemático y bueno, la violencia es importante y todo esto ayuda a restringir también la utilización del sistema de emergencias y traslados, las guardias y las terapias intensivas. Así que quizá pueda ayudar. Si este es el mejor momento para tomarlo o no, por supuesto eso se lo dejo a los que están mirando la curva y los indicadores duros como velocidad de replicación, índice de replicación, cantidad de casos, cantidad de testeos, porcentaje de positividad, que a la gente común no le tiene que importar porque esto es muy técnico, pero sí a aquellos que toman la decisión para decir, bueno, restringimos por cuánto tiempo, con qué medida, cuáles van a ser los indicadores y volvemos a abrir o no en base a lo que tengamos. Claro, y en la foto de hoy, Andrea, voy a tomar las dos ciudades más importantes, Santa Fe alrededor de los 50 casos diarios, Rosario alrededor de los 100 casos diarios. ¿Cómo ve ese escenario que tenemos hoy? Sí, yo veo con preocupación el incremento de los casos y la velocidad sobre todo y creo que, vuelvo a marcar lo que por ahí yo ya he marcado, que necesitas no solo la vacuna y la restricción, necesitas una serie de medidas, necesitas tener más testeo, necesitas que la gente que volvió ahora de las vacaciones, de fin de semana que se tomaron como vacaciones, tenga un mensaje claro de qué hacer, que establezcamos también un fortalecimiento del sistema de salud, permitiendo que clínicas, sanatorios, consultorios, atención primaria, trabajen y sigan trabajando y no lo cerremos como el año pasado, focalizando solo en hospitales, porque ahí no vamos a poder dar respuesta por COVID y por no COVID. Entonces me parece que la gente también está enojada o por ahí no adhiere a las medidas cuando no puede ver que no solo es el cierre, sino que si uno explica que va a incrementar los testeos, que si pasamos de 10.000 testeos vamos a pasar a 20.000, que la velocidad de vacunación se va a lograr que en una semana vacunemos a la mayoría de los que tenemos a lo mejor con turnos citados, de que las puertas de los centros de salud van a estar mañana y tarde abiertas con personal para atender y demás y que usted puede consultar ahí, que el 0800 no va a colapsar con las llamadas, y que bueno, a esto le vamos a sumar una restricción en el momento en que nuestros números nos marquen un límite de posibilidad de respuesta del sistema de salud, creo que se comprende. Lo que no se comprende son medidas aisladas, apuntar a la vacunación o apuntar a la restricción o apuntar al testeo solo, sin tomar una integralidad de este proceso. Claro. Uboldi, en relación a las cepas, tuvimos lamentablemente una persona fallecida que había contraído la cepa de Manaos y además se detectó que en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, una persona estuvo infectada con la cepa del Reino Unido. ¿Qué sabemos de estas cepas? Bueno, lo que sabemos es que en realidad el virus cuando se multiplica y genera copias de sí mismo por pasar de persona a persona, trata de ser cada vez más efectivo para seguir contagiando, para sobrevivir. Este es un mecanismo adaptativo de los seres vivos. Y lo que hace es, estas copias no son tan perfectas, a veces algunas enzimas que tiene el propio virus pueden arreglar estos defectos o copias erróneas, y otras veces estas copias se perpetúan y generan estas variantes. Hay todo el tiempo variantes, y ya no tenemos el mismo virus de Wuhan que tuvimos al principio del año pasado. Seguramente hay algunas modificaciones chiquititas que su información genética están. Ahora hay variantes preocupantes. Cuando uno define una variante preocupante, cuando esta variante puede modificar el nivel de contagios, el perfil de la población que afecta, el diagnóstico y los test de diagnósticos, y cuándo puede, cómo, digamos, engañar al sistema de defensas de haber tenido la infección o las vacunas. En este sentido, la más preocupante es la de Sudáfrica, que por suerte no la tenemos, porque ya ha marcado ya problemas con algunas vacunas, pero sí tenemos la de Manaos, y tenemos la del Reino Unido, y sobre todo la de Manaos, ha traído ya, digamos, trae como historial, por otros países que ya la tuvieron, una velocidad de contagios mayor, esto es que de cada persona se van a contagiar más que lo que se venían contagiando. Esto es preocupante porque en este momento estamos viendo la curva sin tanta variante Manaos encima, ¿no? Entonces, si se agregara la variante Manaos y se difunde rápidamente, la velocidad de contagios puede ir más alta. Lo segundo está vinculado con el perfil, pareciera que la gente más joven se estaría afectando con esta variante, pero todavía queda un poco saber cómo nos va a pasar a nosotros. Quiero marcar esto porque la experiencia de Manaos es difícil de valorar, porque ahí no solo estuvo la cepa, sino que también hubo un problema en el acceso al sistema de salud, con un sistema de salud no preparado para atender tanta gente, y después lo que queda pendiente es ver si la gente que tuvo la infección, al adquirir esta cepa de Manaos, va a infectar más precozmente que lo que ocurriría con la cepa original, y ver qué le pasa a las vacunas, que seguramente va a haber diferencias en la protección que se estudiaron a través de las investigaciones, pero seguramente algo de protección las vacunas van a dar, y después quedará pendiente ver si uno recibe ahora esta dosis, y a lo mejor la próxima dosis la recibe también, y una tercera es diferente, o algunos reciben una primera y ya la segunda está modificada, porque la mayoría de los laboratorios están trabajando en modificar las vacunas acordes antes. Lo que sí yo siempre marco es que para cualquier variante o para cualquier virus parecido al de Wuhan, las estrategias de prevención estudiadas, esto es, la ventilación de los ambientes, la distancia social, el aire libre, el lavado de manos, el cubrebocas, el cimentón, funcionan para todas, y entonces en la medida que uno se cuida siempre igual, e insiste en cómo cuidarse y aprende a cómo cuidarse, se protege de cualquiera de estas variantes, que esté vacunado. Ugoldi, clarísima, le agradecemos muchísimo por su tiempo, sus conceptos y sus opiniones, y la volveremos a molestar seguramente para seguir charlando de estos temas. Gracias. Sí, no, gracias a ustedes, y el mensaje es esto que marcamos, las vacunas son muy útiles, que alguien que se haya vacunado presente la infección no nos tiene que preocupar, sí, tenemos que lograr una gran velocidad de vacunación, hay que confiar en las vacunas, hay que lograr ahora que han entrado muchas dosis, que la mayoría de nuestra población objetivo logre rápidamente encontrarse con la vacuna, y seguramente vamos a estar en este tiempo, en el día a día, pensando que hay un montón de mecanismos, de estrategias, de planes, que hay que poner en juego para tratar de responder, ya que conocemos al virus un poquito, mejor que el año pasado. Gracias, Ugoldi, la seguimos en cualquier momento. Chau, chau. Hasta luego. Andrea Ugoldi, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe.